Aplausos Bueno, mi pregunta es para Yayo Si en algún momento te has planteado participar en un partido político Así a nivel personal me gustaría saber si te lo has planteado Y si no te lo has planteado, ¿por qué no? O sea, que no se sabe nunca qué pasará más adelante, ¿no? Pero en mi opinión, o sea, a mí me parece... Yo no soy una persona que esté en contra de lo institucional para nada, ¿no? A mí me parece que las instituciones juegan su papel Y desde luego no da lo mismo quien esté en ellas Y en ese sentido no he tenido ningún problema en poner mi firma O en manifiestos de confluencias o historias por el estilo Porque creo que es importante quién llega a las instituciones y quién esté, ¿no? Pero siempre he tenido también claro que la institución... La institución está... Digamos, el neoliberalismo no solamente es una cuestión de agencia en las instituciones Sino que hay también una forma de organizarla, de procedimentarla, que es también neoliberal, ¿no? Y, por tanto, la institución es un marco muy hostil Para poder realizar muchas de las cosas importantes que nos parecen que hay que hacer Y, por otro lado, creo que precisamente por la hostilidad del marco Aunque haya gente hiperhonesta que llegue a la institución y quiera cambiarla O hay una ciudadanía realmente articulada, organizada, que quiera esos cambios O esté dispuesto a defenderla, o va a ser muy difícil Porque hay asuntos que solamente se resuelven desobedeciendo a la propia institución Y desde dentro solamente se puede hacer desobediencia institucional si mucha gente fuera que la apoya Entonces, a mí me parece que el fortalecimiento de los movimientos sociales El seguir teniendo referencias en los movimientos sociales y la organización de calle es central Hace falta gente que vaya allí, pero hace falta mucha gente que se quede Que esos movimientos no queden descapitalizados Y haya que volver a empezar de nuevo un montón de cosas Bueno, si uno va a China, por ejemplo, no hay Google, ¿no? Hay gente que quise que es el padre de entrar en Google hasta en la China No sé si los paraquistas o de hecho están hábiles tecnológicamente para producir cosas de descripción Porque no había internet en la época Y, por tanto, no hay otras editoriales exiladas en México o también en Francia Publicaban lo que aquí no se podía publicar Por ejemplo, mi primer libro sobre Andalucía Y sobre, en fin, conflictos a las Andalucías En París porque había unas cuantas notas donde lo voy a recibir y salía bastante mal Como realmente merecible Y una nota que había habido en el 1996 En la Comisión Occidental también aparecía Y era una nota que no se podía publicar aquí, se me dijo afuera Qué suerte que existía esta editorial Pero en cuanto a la revista Nosotros entramos ya cuando llevábamos unos cuantos números Porque había empezado lo de Iberica en los 60 Lo he explicado muchas veces Yo tampoco sé cuánta gente aquí sabe lo de Iberica O quizá alguien piensa que es una revista de toros O que pone Wikipedia Pero fundó un valenciano anarquista E.P. Martínez Que había estado hasta en la guerra de un valenciano de cultura Lo explicaba siempre Lo explicaba siempre que en una Debería en un asno Siguiendo el crecimiento Lo que había entrado en la guerra de un valenciano Y los artistas no le dejaban disparar Porque era muy joven Y luego se mandó como diez años de reformatorio Y cárcel Y de rescindar culturas libertarias Hasta que se escapó el 47, 48, ¿no? Y fue a París Y se había encontrado antes de aquí Con Nicolás Sánchez del Buenós Con la de la familia republicana Y de los cuentos socialistas Y pues tuvo aquí en Polgamugos Que estuvieron allí en Madrid Y por eso no quiero venir a Madrid Porque está aquel movimiento a Franco Que parece mentira Que todavía detenga, ¿no? Un poco de acción directa, ¿vale? Total, que él estuvo allí De prisionero picando piedra Como tantos tipos de personas Encontraron en París con otros Tres o cuatro exilados Otros de Madrid En el Roma O que era el Partido Comunista En Pirabás Que era un catalán Más o menos Separatista O independentista Como yo, que soy Yo soy verde separatista Decirme, ¿no? Mando de cielo y el ojo separatista Es una cosa nueva Y otra quinta persona Que era Chirpao Que era un diplomático Al que se dice Estos son los que fundaron Lo que venían antes Y después El año sesenta Y en el año sesenta y cinco Bueno, pues dos Independientemente Porque estamos en París Empezamos Bueno, a ver la revista Que hemos inspirado una vez En la Rua de Vir Que era la revista de Maspero Que empezaba por París Que viajaba entre Inglaterra Y Córdoba Lo que hacía Mi tesis en Córdoba En la Andalucía En total Esto fue cuando empezamos Y nosotros empezamos A escribir muy jóvenes En la revista Hace 50 años La revista de Radio Ibérico Sobre agricultura Sobre agricultura Sobre agricultura Yo hice una crítica De mi libro Elogioso Pero sin conocernos No nos conocíamos Hasta el sesenta y ocho Así fue Y lo que pasó después Es que el setenta y tres Por ahí La gente que había estado En el Rua de Virgo Que incluían Desde Manuel Castells Que había hecho mucho De un libro Que se llama España Hoy A los veintidós años Que era Como la contraparte A los veinticinco años De paz Que entraba en Iván Que era ministro Estaba auspiciando En el año sesenta y cuatro ¿No? Aquí se acuerdan Y España Hoy Era todo un libro Muy bien hecho De las cuerdas en Estudio Y al setenta y Manuel Castells Estudio Unos nombres Que he dicho yo antes Desde que La pedra Yo no vivía Ni vida Hasta Con la transición Ya no sabía que hacer Me metí seis meses En la CNT Y la CNT Se arruinó En la CNT Y simplemente Yo debería escribir En la vanguardia En el país Y saber Si puede resistir Mi presencia No sé No sé No sé Pero A total Que no he necesitado Nunca Pero Hay mucha gente recogida Del jefe Del Felipe Como estaba en la época Y así empezamos Y así empezamos Y así nos quedamos más o menos Con Pire Martínez Que era un hombre Íntegro El pensamiento Que está cada vez más Al final de su vida Y que murió aquí en Madrid Abandonado Como un Perro carijero Digamos Algo así Sin ninguna Sin ninguna Y Bueno Estas Víctimas De la exición José Pertamín Fue otro Y se murió En el País Vasco Y compuso Un verso Que al final Que decía No quiero morir En Madrid No quiero morirme Aquí Ni ahora Para no dar A mis huesos Tierra Española Ahora Con la explicación Esto Podría ser distinto Pero En fin Esto escribió Un pericamín Y Total Que había escrito En rodo ibérico Bastante Esta es la historia Triste Heroica Y una luna económica Y al final La revista llevó mucho José Manuel Daba la línea Digamos Desde el 76 Daba la línea Esta ecológica Ya Que tiene en los últimos Unos 20 números Que salieron 45 Hasta el último Que fue el número 69 Y que se llamaba Energía Información Y que Un libro Que también salió al final Es una crítica Contra la central De Valdecabaleros Que influyó mucho En Extremadura Para que no existiera Valdecabaleros Un movimiento Antinuclear Bueno Bueno Y faltó un poco El lado Feminista Y Hubiera llegado Estaba llegando No sé si aquí está Alfonso Condorón Gente que Tenían un poco más jóvenes Que podían haber hecho Pero todo esto Pero todo esto fue ¿Cómo acabó? No sé si es Con el aquel Total Estaban metidos En entrevistas Siempre Y esta vez que ha durado Un archipiélago O bicicleta Y hacía bicicleta Con otra gente Bueno Yo no Se encontró en Madrid ¿No? Este sabate ¿Saben quién es? Sabatea Sí Que fue la que Me gustó la música Desde la cuadra del país Digo Entonces Este Al principio Eran artistas Tenían bicicletas Y ahora bicicleta Yo creo que el otro día Estaba toda puesta En la web Uno puede ver La bicicleta De 75 Hasta el 83 No 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 Tengo muy cuidado En la época de Berlín En este país Yo no aguanto más Y me voy Un tiempo por no menos Fija mucho menos distinto Porque Has consumido Mucha producción Mucho menos Dióxido de carbono Porque viajar Sí Por no Viajar menos Y piensa más Entonces la entrevista Fue así Es una entrevista Que yo encuentro Mejado Estaba en internet Y lo curioso es Bueno Ahora ya está Que ahora que nos quisieran Supongamos que las elecciones Las ganan Equo este domingo que viene Y sus aliados Y sus aliados Porque Fue lo en gobierno Y que nos llaman A darnos la mirada Ya lo hemos pensado No No vamos Pero Ni que nos venga La voy a ir a buscar No No Demasiado tarde Demasiado tarde No 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 Nada Un agradecimiento Nada A usted Sí No Ahí Quizá Respecto A las diferencias Que planteabas Claro La revista La revista Guadernos de Rediberico Nació Como revista Antifranquista Entonces En la segunda época Que fuera Que más o menos Condujimos En Juan Y yo sobre todo Vamos Porque Ahí en esa primera época Estaba la cosa Un poco tambaleante Entonces Nosotros decidimos Pues tomar las riendas Y claro Con gente marquina De acuerdo siempre Entonces Dio un giro Por supuesto Que se veía Por razones meramente biológicas El franquismo No tenía mucho futuro Entonces Por par El antifranquismo Ya A esas alturas Entonces Veías Un poco Que había que discutir El sistema Que iba a pervivir Y que iba a mudar Entonces Precisamente En la transición Entonces Ahí es donde entramos Un poco Vamos hasta allá Los últimos números De poder político Y constitución Lo que comentaba Pues como se había olvidado La constitución Pues en la trascienda Y tal Para forzar Ahí Una perpetuidad Claro De las herencias Que había Preparado De atado Y bien atado Como decía Franco Para que la cosa Siguiera En ese sentido Y Y ahí Seguimos hasta ahora Entonces el gran problema Y sobre todo Es que en esa transición Había una movilización social Súper fuerte De movimientos autónomos De asociaciones De vecinos De todo esto Y entonces La monarquía Sin haber habido Ningún referéndum Ninguna Esto Para ver qué tipo Si se quería monarquía O república O qué pasaba Y entonces Así sucesivamente Todo Quedó Atado Y bien atado Y entonces En ese sentido Claro Lo que no hubo Era una acogida Suficientemente amplia Que hubiera permitido Perpetuar En la revista Porque entonces Precisamente No hubiera habido La transición Que hubo Y entonces Claro Como hubo La transición Que hubo Pues la revista Ya se vio Que no tenía sentido Entonces Vamos Todo esto unido Claro A esfuerzos Pues de trabajo Económicos Etcétera Pues para Seguir sacando esto Entonces En la pelea Digamos Antisistema Era el sistema Francismo Justo Y entonces No era ya De que Si estaba con Franco O si se reconvertía Y mudaba En el otro sentido Entonces estaba hablando De ese sistema Entonces la cuestión Es que Ahora Pues me había hecho Una entrevista Sobre el tema Antinuclear Un poco Para mejorar Todo esto Y entonces decía Bueno pero Y entonces los antinucleares Eran antifranquistas Hombre Pues en general Claro Es que era El propio Estado Y el tema De las centrales nucleares Yo lo trataba Como megaproyecto Porque era para que se forraran Pues las empresas Constructoras Igual que las constructoras De autopista Que luego claro Todas suspendieron pagos Estaban con aval del Estado Las tuvieron que salvar Entonces igual Lo de las centrales nucleares Aquello colapsó Y sobre todo Ofexa Y tuvo que salvar El Estado Por el exceso Claro De dilapidar dinero Para que se forraran En la fase De la construcción Pues toda una serie De gente Vamos todo eso Fue denunciado En un número triple De cuadernos De red ibérico Energía política E información Entonces la cuestión Es que claro Pues por supuesto Que éramos antifranquistas Porque se veía Que estaban Compinchados Precisamente Al amparo Precisamente Del Estado Franquista Pues todo Todo este juego De los megaproyectos Que es un poco El que ha seguido Hasta el momento actual Tal y como aflora En los tribunales Ahora que yo creo Que uno de los cambios Es que El poder judicial Que Tampoco hubo Renovación alguna Sino que Los jueces del tribunal De orden público Y todo esto Pues esto se promovieron Pero ya por cuestión De edad O se jubilaron O no se fueron Quienes y tal Aparecen personas nuevas Y entonces ya aquello Como se va Y entonces De una manera u otra Aflora un caso Aflora otro Y tal Y entonces van saliendo Todos estos enjuagues Que es un poco Lo que seguimos viviendo Con una continuidad Pues digna De mejor causa Claro Entonces En ese sentido Claro La revista Está clara Que murió Porque la transición Fue así Sin embargo La revista La diferencia Es que la revista De ecología política Claro Toca un tema Mucho más amplio Y si habla De transición O algo Será Una transición Más bien De la civilización Industrial Y de toda esa ideología Y de toda esa ideología Y eso De la que están Amarrados cien mil cosas ¿No? De entonces Tanto ideológica Institucional Etcétera Y entonces Está en esa pelea Como si dijéramos De una transición De mucho más Largo alcance Incluso A escala Internacional Pues eso Igualmente Bueno Pues el archipiélago Se llamaba Se llamaba Como subtítulo Cuadernos de crítica De la cultura Entonces Bueno Yo creo que tuvo Algunos números Ahí Tuve yo Vamos Bastante más colaboración Y coordiné algunos Etcétera Y tal Pero ahí Bueno Pues se ve que la sociedad Pues tampoco Entonces Claro Hay gente que estaba tirando Del carro Pero ya se Se cansó Un poco Al cañón Y Y Todo lo de siempre Pues claro O lo mantienes Metiendo ahí Dinero Y entonces Bueno Y con un voluntarismo Entonces Ya pues bueno Problemas ese Que ahí no hubo Renovación En el caso De archipiélago Y entonces Claro Pero era esa otra dimensión Más Como cultural Vamos Aparte que archipiélago Ponía Era un poco Como el colectivo Que estábamos Allí Que hacían Irlas Separadas Por aquello Que los une O algo así Quiero decir Que cada uno Teníamos nuestro O sea No era Ningún movimiento Ni nada Que se le parezca Sino una serie De personas Que teníamos Pues como ese Mordiente crítico Y entonces Bueno Entonces Pablo Pero yo creo que eso El marco Y Digo De ecología política Es lo que explica también Y Que se Que se Pueda sostener Yo creo Lo que veo Es que la revista Ecología política Nace un poco De esta ignoranza De hacer Revistas Que había Yo por lo menos Bueno y he también adquirido En esta época En esta época Del final De Ruedo Porque es que Teníamos Y nos encontramos En las manos De la revista Y bueno con muchas ganas De la crítica A la transición Porque la transición Ya de abuelos Que explico mi historia Pero Resumiendo Eran cuatro Lo que ahora se llama Justicia transicional Después de Chile Argentina Porque en aquella época No tenía nombre Aquí hubo Grado cero Cero Ni un franquista Fue a la cárcel Ni un día Ni los que acababan De matar Los militares Que fueran Del tribunal De Buchantik O los que le dispararon Un año antes O los que Hicieron sentencias De pena de muerte En septiembre del 75 ¿No? De facto se murió En noviembre Hubo tribunales Gente que Ejecutó Así ¿No? Bueno De que estén Un especialista Así Con un funcional De cierta Categoría Que salía Manejar El aparato Total Que ninguno De estos Se ha pasado nunca A la vez Que han fibrado Con sus Total No hubo justicia transicional Y la amnistía Se podía venir Tanto Que yo mismo escribí Un artículo Que se llamaba ¿Quién amnistiará al administrador me da un poco de con iniciales porque tenía un poco de miedo con mis hombros casi siempre me dio miedo estos años 76 en enero total que cuando yo veo Gregorio Morán que tiene un buen libro el monedero que ha escrito por la transición no hablan mucho porque vienen de otro grupo que es más bien lo que fue la unidad y el Partido Comunista que para el Partido Comunista preferían decir que no existíamos porque era más una tradición más anarquista el otro punto cero cultivo transicional el otro punto es el Partido de la Moncloa romperle la espina rosada donde el proyecto de espontáneo tenía un partido de la Moncloa o sea, el Partido Comunista le dijo a Comisión Sobredas que parara de hacer huelgas así fue, ¿no? bueno, tan claro yo nunca lo he oído yo no miro mucho la tele pero no sé si alguien lo ha dicho así pero es así como fue el otro punto un punto que también está todavía bien esto sería que es un acuerdo que no hubiera de forma agraria Andalucía porque el Partido Comunista decía la burguesía industrial y la clase obrera combate contra la camarilla terrateniente y demás feudal y financiera total, el momento de arremeter contra la camarilla como en fin, la ruqueza de algo o algo así pues no todos fueron muy amigos y la propia ruqueza esta se casó con alguien el cura que había estado en un matrimonio de Estado digamos y ahí quizá era de mucho amor también no sé pero el tema es que no de forma agraria se lo sé ni la amnistía ni el pacto de la Moncloa ni todo esto fueron las condiciones para que nos hiciera que la transición fuera como sin un cambio masculino y otro tema fue el derecho de autodeterminación que nuestro amigo Paco Lechalendía y tuyo conocido por lo menos se había estado de escribir en Rudibert con sus exilios franceses y que era un militante del movimiento vasco de la época y fue diputado aquí y muerto de miedo porque lo dijo justamente después se levantó aquí en un congreso y propuso el derecho de autodeterminación en un debate de la constitución que había que ser valiente y más que las vasco digamos ¿qué pasó? todo el mundo votó en contra excepto 4 o 5 Berribert Barrera en la izquierda republicana con presidencia y unión se levantaron se fueron al lavabo en el bar y se salieron y dijeron no casi que no pero nosotros se fueran y Asparga se fueran y fue derrotada esto bueno habría que se podría ser política ficción de que hubiera pasado con un ambiente de la actuación por lo menos todo un movimiento vasco y ya saben de qué estoy hablando pues hubiera fracturado más pero hubiera dicho bueno habíamos conseguido algo total esto que ahora ha resurgido pues ya se plantea entonces y hubo un consenso en contra claro con los militares allí y los ciudadanos y total estos estos cuatro factores y le digo perdón porque estoy una pena de otro igual no podemos esperar a los 25 ya que hemos conseguido tan felizmente aquí pues conseguíamos en estas ideas y cada vez eran poco minoritarias entonces Leguino nos escribía y decía ¿por qué nos ponéis en el sol? si ya la sé que me hacía en el sol en la facción además que me ha gustado la verdad pues cambio ideológico institucional que nos presupone una reconversión mental pretendida universalidad pues de todas estas categorías entonces en eso yo creo que es lo que se asignará discutiendo en estos 25 años que es así y entonces en ese sentido se plantea no solo ya el tema de economía y ecología sino que en vez de nuevas ecologías más de percibir el mundo entonces en ese sentido y yo creo que la repetición de ecología política pues de por aquí desde el mundo subjetivo subjetivo social global y se niega a comer 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 porque no le puede porque no le puede porque no le puede lo que más y ahora con cárcel y que alguien lo que está lo que está porque ya que tiene la como la ¿te la oí? ¿puedes? No, 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 no Pero al menos cuadrada. Gracias.